Bueno niños, en este video vamos a ver lo que son prismas y pirámides. ¿Vieron estas formas? Pero no vayamos a las formas, vayamos a objetos de la vida real. Vean acá lo que les preparé. Estos son prismas. Vean que tienen la forma rectangular. Bueno, acá no se aprecia excelente, de una manera excelente, pero sí podemos ver. Pueden trabajarlo incluso con el programa Paint. Vean acá, es como una caja, de esta forma. Y esto lo pueden hacer como proyecto, si le preguntan a su profesor y se los aprueba. Las cajas de cartón, si las abren, quedan en una forma como esta que está acá. Vean acá hay ladrillos. Ladrillos tienen forma de prisma rectangular y estos son edificios modernos. Ahora, hagamos un prisma rectangular. Simplemente hacemos un cuadrado, busquemos otro color un poco más atractivo. Hacemos otro cuadrado por acá. Lo podemos poner un poco más grueso, el lápiz, para que se vea mejor. Hagámoslo nuevamente. Ok. Vamos a borrar esa parte. Entonces, hacemos un cuadrado, hacemos otro cuadrado por acá, igual, lo más similar posible. Y luego unimos las puntas con líneas rectas. De acá a acá va una. Esta iría con esta de acá. Esta de acá arriba iría con esta. Y esta de acá iría con esta de la esquina. ¿Vieron qué fácil, niños? Ya tenemos un prisma rectangular. Vayamos a lo que es una pirámide. Y el ejemplo más sencillo son, pues claro, las pirámides de Egipto que acá están. Acá se miran. Esta imagen no se mira muy bien. Y es una lástima porque es un hotel moderno en forma de pirámide. Veamos si por acá se mira un poco mejor, pero realmente no se ve bien. Está un poco oscura la imagen. Vean, el prisma tiene una base. La punta, disculpen, la pirámide tiene una base. La punta le llamamos ápice. Acá podemos ver que hay una base y hay una altura que parte del centro hasta la punta de arriba. ¿Cómo podemos hacer una pirámide? Pues es bien sencillo. Hacemos el mismo cuadro. Y realmente unimos con líneas rectas un mismo punto. Un mismo punto para todas. Y unimos. Y ya tenemos lo que es la pirámide. ¿Vieron, niños? Eso es una pirámide. Bien fácil. Traten de hacerla con cartón. Hablen con su profesor a ver si puede hacerse en clase. Y recuerden visitar matematicabasica.com cuando estén en la casa y ahí pueden repasar sus lecciones. Saludos, niños.